¿Nos podría hacer un balance del paso de Asaja por Agraria 2019? Bueno, pues ha sido para nosotros un placer estar aquí un año más como todos los años. Una feria que sirve para saludar a nuestros socios, a nuestros simpatizantes, a todos los agricultores en general, pues para contar nuestra labor en las reivindicaciones, que es lo más importante que hacemos. Pero también aquí en Agraria informamos a los agricultores de los muchos servicios que presta Asaja al campo. En este momento se abrió hoy la convocatoria de ayudas de la política agrícola común y nosotros tenemos decenas de técnicos en todas las provincias y en todas nuestras oficinas comarcales tramitando estas ayudas tan importantes. Y después, más tarde, tramitaremos las declaraciones de la renta, es decir, todo lo que es un servicio fiscal integral a nuestros agricultores y ganaderos. Entramos en la campaña de los seguros agrarios, en definitiva, que Asaja, además de representar el campo, además de reivindicar y defender los intereses del sector, damos un amplio abanico de servicios a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, que por cierto saben valorar y apreciar muy bien. ¿Sí? ¿Sí?